Todo sube En Panamá ya no se puede vivir Ay, por el gobierno todo lo dejo subir Y ahora cuando yo hago el supermercado No me alcance el billet ni pa' comprar papel de cusado Como la gasolina subió, ahora cojo bus Cada vez que quiero llevar a Miguel Alpuch Y no creas que solo fue la carne de res Las alternadoras subieron su filete después Los taxis subieron A todo lo aumentaron Pero los pantalones Eso sí no bajaron Hoy sube el aceite Y te dan una excusa Y mañana chas de nuevo Nos meten la tusa Subía el cigarrillo Subieron el trago Pa' que alcance el sueldo Hay que ser un mago Y si alguien me dice Que él solo come filete con tomate Yo pienso que va Ese man se fumó suate Treta centavos cuesta una taza de café Y por eso el pueblo Ya los tres golpes no los ve Ay pero ahora pa' octubre Que bien Ay le dieron al pobre Tamar de soberanía Mira Y sopa de cobre Suscríbete al canal